Buenas noches, les hablo a la Luzar Reina, 2011-2012, Juliana Jiménez Blandón. Me siento muy orgullosa de lo que soy y como soy, y lo más importante, mi color de piel, ya que soy ajo descendiente. Esta noche entrego a Corona, pero no sé si significa que todo se acaba acá. Lucharé por mi pueblo que me dio crecer y por toda esta gente, ya que este reinado me enseña a ser fuerte. Le doy un consejo a la señorita que me recibe de Corona hoy, que se sienta orgullosa como me siento yo desde Cimita Reina. Y donde vaya, siempre lleven alto su dignidad y no se dejen manipular de las demás personas al modo de que sea autónomo. Tengo el orgullo de contarles que fue a Puerto Berría representándose en las ferias. Fui una de las mejores de entreno finalista del mejor traje fantasía. Y ante el pueblo de Puerto Berrío, los dejé en buen concepto que es lo más importante. Le agradezco a Dios por haber mirado la fuerza de seguir adelante. A mi mamá, por todo el apoyo que me dio y nunca me dejó sola. Y por dependerme de todos los que me querían derrotar. A mi familia, en especial a mi tía Yolanda, a mi papá, por todo el apoyo que me dieron. A Fabio Perdomo, al alcalde del doctor San Luis Soto, por el apoyo económico. A la Eugenio, por todos los favores que me hizo, en nombre mío. A la Casa de la Cultura, al principio me apoyaron incondicionalmente. Pero al final me discriminaron, sin ningún motivo. Pero no significó nada para mí, sino que me sirvió para seguir adelante y déjame derrotar de nada. ¡A saquen sí! ¡A saquen sí! ¡Mil, mil gracias de corazón! Por ustedes es que yo soy acaparada. Me apoyaron y nunca me dejaron sola. Donde yo iba, allí estaban ustedes. ¡Mil de corazón los llevo! A la Perutería José María, por toda la paciencia que me tuvieron. A ustedes, de haber venido a todos estos eventos puntualmente, porque ustedes son el corazón de este pueblo. ¡Muchísimas gracias! Los llevaré en mi corazón. Así espero que ustedes me queden caldo. Recuerden que les habló la reina Juliana Jiménez Blandón. ¡Muchísimas gracias!